Más de 1.200 personas participaron hoy del diálogo ciudadano por la cobertura universal en salud que realizó el Ministerio de Salud, MinSA, en el Parque de las Leyendas, a fin de conocer las opiniones, expectativas y sugerencias de los ciudadanos respecto de cinco temas básicos de la reforma del sector salud. Nos hemos entrevistado con 1.200 personas a las que les hemos pedido su opinión sobre diferentes aspectos de la reforma que estamos implementando. Y ya hemos tenido mucho éxito, hemos recogido muchos aportes. Son cinco temas los que hoy día se han abordado. Son cinco temas los que hemos abordado. Hemos abordado el tema de las propuestas para ampliación de horarios, hemos conversado con las personas sobre qué les parece, todo el día está de acuerdo, sugerencias en el tipo de especialidades que deberíamos tener, horarios esperados, y estamos recibiendo aportes sobre eso. Este mecanismo de participación ciudadana fue desarrollado por la Dirección General de Promoción de la Salud y la Oficina de Descentralización del MinSA, en 15 mesas de trabajo, las cuales contó con la participación de funcionarios que cumplieron las labores de facilitador, secretario, impulsador, personal de apoyo, que resolvían las consultas del público asistente. O sea, cuando tú quieres por un mal, vas y no te atienden el mismo rato, no sé qué, entras por emergencia, ahí te atienden rapidito, ¿no? ¿Qué especialidades se deben brindar en este turno adicional? ¿Cuál es ese? Como me decías, ¿no? Esa especialidad que... Medicina General, ¿no? Esa especialidad que de repente ya no pudimos alcanzar en el turno de la mañana en la consulta externa, y de pronto decimos, hoy no, ese especialista también debería estar en el turno tarde. Medicina General, solo en la mañana y en la tarde ya no. Que traten de atender más niños, porque uno va a estar con los bebés, madruga con ellos, y a que te digan no, se les acabaron los cupos, ya es algo lógico. ¿No? Ginecología, pediatría, medicina y todos los servicios adicionales, que son lo básico, que no lo encontramos en los centros de salud, ¿no? Solamente encontramos medicina, pero no hay psicología, hay. Uno de los temas abordados fue el doble turno para la atención en salud, que se iniciará en marzo con algunos hospitales y que se extenderá gradualmente en Lima como provincias. Otro de los temas fue la participación del sector privado, que se integrará a la atención de salud a través de la concesión y subcontratación de servicios. Si hay una integración entre la entidad pública y la privada, la privada se encargaría de prevención, actividades de prevención, actividades menores, como un resfriado, como algo que puede ser cubierto de manera inmediata y rápida. Pero ya serían las entidades públicas, ya sería por una situación de mayor complejidad para los pacientes. De esta manera, el Ministerio de Salud abre sus puertas dispuesto a escuchar las necesidades y sugerencias de la población y mejorar la atención en los centros hospitalarios.